Todos queremos ser felices, pero pensamos que esta felicidad se encuentra fuera de nosotros, en algo externo. Creemos que la felicidad es determinada por lo que tenemos y por lo que nos pasa. Entonces pasamos toda nuestra vida tratando de forzar que nuestra vida sea de cierta manera. Pensamos que esto nos va a traer la felicidad que buscamos, pero esto nunca ocurre. De hecho, entre más intentemos forzar que nuestra vida sea de cierta forma para ser felices, más creamos una vida llena de miedo y decepción y más infelices nos volvemos. La felicidad nunca la encontramos en algo externo. La felicidad solo puede llegar a nuestra vida cuando buscamos en nuestro interior. Cuando estamos llenos de alegría, ¿en dónde se encuentra esa alegría? ¿Se encuentra fuera o dentro de ti? La alegría es una emoción y se encuentra dentro de ti. Asimismo, cuando estás triste, ¿dónde se encuentra esa tristeza? Dentro de ti. La felicidad y la tristeza están en nuestro interior, porque es en nuestro interior en donde sentimos nuestras experiencias. En cualquier momento, estás teniendo ciertas sensaciones corporales, pensamientos y emociones. Estos se combinan para darte una experiencia de vida. Esta experiencia es lo que determina la calidad de tu vida. Cuando sientes amor, alegría o paz interior, la calidad de tu vida se expande. Cuando sientes miedo y tristeza, la calidad de vida se contrae y no se siente muy bien. Haz pausa unos segundos y date cuenta de las emociones que estás sintiendo en este momento. Creemos que nuestra experiencia de vida es determinada por lo que pasa en nuestro ambiente externo, pero no es así. Nuestra experiencia de vida es determinada por cómo respondemos y nos relacionamos a aquello que nos pasa en nuestro ambiente externo. Por ejemplo, ¿te ha pasado que las circunstancias de tu vida externa parecen ser un desastre, pero al mismo tiempo te sientes feliz y en paz en tu interior? ¿Has tenido circunstancias en tu vida externa en donde parece que todo está bien, pero en el interior sientes tristeza y un vacío? Hay gente muy rica en cuanto a dinero y cosas materiales, pero su vida interior está llena de dolor y sufrimiento. Y hay gente muy pobre en cuanto a cosas materiales, pero son muy felices. Las circunstancias de tu vida no determinan cómo vives tu vida. Tus circunstancias solo activan ciertos mecanismos internos y estos mecanismos producen ciertas emociones que crean la experiencia de tu vida. Aprender a controlar tu vida empieza cuando descubres aquellos mecanismos que te están saboteando. Al encontrar estos mecanismos y lograr superarlos, te vuelves capaz de vivir tu vida de una manera que te apoya. Te vuelves libre en tu interior y eres capaz de vivir en la experiencia llamada amor. Esta experiencia es la experiencia de felicidad que todos buscamos. Cuando estás presente, estás libre en tu interior. Estás feliz y te sientes vivo. Te sientes bien de quién eres y de qué es tu vida. Te vuelves creativo y lleno de energía. La vida se convierte en magia y grandes cosas empiezan a aparecer en tu vida. Piensa en aquellas veces de tu vida cuando sientes que estuviste en tu mejor versión de ti mismo. Estas son las veces que has estado presente y adquiriendo esa experiencia. ¿Qué es lo que crea esta experiencia de amor? ¿Es comunicación o fe o estar abiertos? Todo esto es valioso, pero ninguna de estas es la respuesta. Experiencia de amor es creada al dar el regalo de aceptación y apreciación por la vida. Date cuenta cómo te sientes cuando estás aceptando y apreciando lo que tienes. Te sientes bien porque te sientes en paz y lleno de amor. También empiezas a interactuar de una forma que permites que la vida funcione a tu favor en vez de en tu contra. También date cuenta cómo te sientes cuando alguien te acepta y te aprecia por cómo eres. Te sientes mejor contigo mismo y más feliz. Te sientes mejor sobre la persona que te acepta y automáticamente regresas ese amor a esa persona. Al empezar a dar ese regalo de aceptación, la aceptación regresa a ti. Esto pasa en tus relaciones y en todas las áreas de tu vida. Cualquier área de tu vida que esté funcionando bien, está funcionando bien porque hay aceptación y apreciación. Para crear la experiencia de amor y hacer que la vida funcione a tu favor, debes empezar a aceptar. Aceptar no es nada más que rendirte ante la verdad. Cuando estás en paz con la verdad, te mantienes libre en tu interior. Ves la situación claramente y puedes ver lo que necesitas hacer en cualquier momento. Cuando luchas contra la verdad, destruyes la experiencia de amor. Te enojas y te cierras internamente. No puedes ver qué es lo que tienes que hacer y empiezas a interactuar de manera que creas más experiencias de oposición y resistencia. La resistencia es una ilusión que no cambia nada más que a ti mismo. Resistir solo destruye la calidad de tu vida y empeora cualquier situación. Así que para vivir la experiencia de amor y poder ser más efectivo en tu vida, necesitas ir con el flujo de la vida. Debes relajarte en cuanto a tus demandas y expectativas y estar en paz con lo que está ocurriendo en tu vida, sabiendo que tú puedes crear una nueva realidad al cambiar tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Gracias. 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 Gracias.